Hola amigos peludos, antes de empezar con el vídeo de hoy les quería recordar cuáles son las páginas que están como yo patrocinando para así decirlo que tenemos acá en Wistion que fue la primera página en que puso el ojo en mí gracias a ustedes y a su apoyo obviamente en donde él tiene diferentes cosas gamer pueden ser como luces de escritorio, tiene mousepad también, tiene lámparas, lámparas muy bonitas también lámparas que se pueden pegar a la pared o si no mousepad también gamer que pueden brillar o también están las que tienen decoraciones obviamente no sólo tiene para así decirlo ropa tiene solamente accesorios tiene controles tiene auriculares ratones bueno como decía ratón o armadillas o mousepad como lo quieran decir y además ropa ropa de juegos y lienzos que se pueden pegar en su habitación pieza o como quieran decirlo para decorarlas y que se vean bastante bonito también nuestro otro plan otra página que también ha dado apoyo es rosero que este en realidad es más estilo como cosas de cartera de cuero no sólo eso también tiene ropa hay diferentes ropas tanto hombres como para mujeres claro aquí ven como las cosas especiales que tienen tiene vestido bolsa muchas cosas y de lo cual esta página junto con canwistion nos ha entregado diferentes códigos de descuento en donde rosero nos da un código de loba guías obviamente todo en mayúscula que nos da un 40% de descuento en todas sus ventas y canwistion nos entrega un código que lo va guías pero con la L mayúscula y la Q mayúscula si no mal lo recuerdo es un 10% de descuento con cada venta que ustedes tengan que ustedes realizan de todas maneras en el vídeo voy a dejar los links en la descripción y obviamente cada código en cada página y sin más preámbulo empecemos con el vídeo hola amigos peludos yo sé que no hay camarita pero tranquilos ya para mañana ya habrá camarita ya voy a estar más descansadita recuerden que llevo haciendo como turnos de noche desde desde ayer más o menos llevo seis días haciendo turnos de noche bueno aquí estamos continuando nuestras maravillosas aventuras en fe nos quedamos en tenemos que subir a nuestro querido no sé como lo vamos a conseguir pero veamos tenemos que subir donde está este caballero no sé si esperarlo aquí y aterrizar en una de sus patas yo creo que si es una muy buena idea porque andar corriendo detrás de él es imposible es muy lindo, mírenlo ay precioso me encanta y son a ver cuántos uno, dos, tres cuatro, cinco son seis ahí viene son seis más o menos miren esto como que querían atacarlo a él interesante ¿por qué será? ni idea ni idea de por qué querían atacarlo ya está más cerca al estar más cerca yo creo que de más que alcanzamos a los que están arriba los árboles de arriba digo yo yo creo pero ahí viene es muy lindo es gigante eso sí el desgraciado me acuerdo de horizon el cuello largo vamos a ver hasta dónde llegamos quizás no llegamos hasta ahí pero quizás llegamos a uno de los árboles de por acá ay 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 no ay es difícil pero difícil difícil ya que ya ok hay que hacerlo a la antigua corramos detrás de él es que él como que da diez pasos más más adelante que yo la verdad no sé qué voy a hacer pero bueno es gigantesco caballero no llegué y salté no otra vez he llegado y salté no más otra vez eso me pasó por ir sin analizar bien a dónde quiero ir que lo malo es que no puedo no ahora sí y ahora sí ya vamos vamos a esperar a que aterrice su patita y ahora sí de ahí eso muy bien vamos con calma porque la otra vez como que no pensamos bien en salto eso eh y ahora hacia dónde será al de allá yo creo que sí debe pensar que tiene una subiéndose el pobrecito uy que ha conseguido el logro conseguido por las ramas ah bacán y ahora aquí uy dios mío pensé que me caí otra vez no por favor no más caídas ya estamos aquí y ahora hacia dónde ah miren ahí está llego ahí no no llego ahí oh wow ok estoy en su colita ¿podré subir por otro lado? es raro no sé oh ni siquiera llega ah no no llego ¿por dónde ahora? ¿será que? a ver pensé déjame ver uy quizá eso ahí sí aquí ¿de ahí hacia allá? ¿o dónde se fue el pajarito? ah por acá dime pajarito ¿a dónde? me suba la ¿dónde? ¿dónde? se nos puso a complicar la cosa uy yo pensé que no llegaba oh dios mío ¿qué pasó? ay llegué a su cabecita guau guau ay no guau qué lindo guau guau ahora tenemos ese 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 yay ay qué lindo ay me encanta no listo ay qué guapo y ahora y ahora qué salto sobre tu cabecita ay no hacia allá me imagino yo guau guau ahora quizás con estas flores puedo o no puedo a ver no esas no un poquito de ayuda amigo ahora ¿dónde? ah puedo subir por aquí gracias pero quiero esas cosas pero no podemos llegar hasta allá ah ya tengo que devolverme ok oh pero espérense ¿cómo llego hasta allá? ¿me dejarás hasta allá? por favor sí me voy a dejar aquí bello mentira me caí me caí como toda una ridícula no lo puedo creer bueno me llevas de regreso por favor gracias como toda una ridícula me caí no no tiene otra forma solo me caí como toda una ridícula ahora sí y ahora cuando él baje ahí ahí sí sí nos faltan tres solo nos faltan tres y allá hay uno uy pensé que me caí quizá este ay eso nos va a ayudar a ir hasta allá sí 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 excelente faltan dos y aún no llego a eso qué triste ¿dónde había otro? yo me acuerdo que había otro por aquí ¿o no? me acuerdo que habían varios a los cuales no podía llegar todavía ¡ay, allá! ¡allá! pero aquí todavía no puedo subir por allá tampoco ¡ah! pero ya puedo subir por allá vamos está un poco complicado llegar o sí no importa utilizaremos yo sé que ya puedo volver pero pero ahí ven ahí puedo usar eso y poder ir por allá pero tengo que saber ir hacia allá así que imagino que por acá ¡uy! ahí pensé pensé ahí sí ¡uy! eso ahí sí pensé ¡no! no era para tonto ajá por aquí qué lindo me encanta cada día me encanta más este fuego ¡no! me lleva ya pero por lo menos me falta uno ¿a dónde estará? ¡oh! miren aquí estarán ¡oh! ¿querrán destruir el planeta? ¿pero por qué? quizá utilizando sus recursos hacen eso ¡ay no! ¿dónde estará el otro? no me acuerdo dónde estaba ¡me caí! como todo una ridícula quería ver un poco el cielo ¿qué pasó? me caí otra vez wow bueno pero tengo que ¡ah! me dio vértigo mucho vértigo wow te le va a harto igual no ya no llego pero no importa ¿dónde más me faltaba encontrar? no me acuerdo ¡oh! miren ahí hay uno ¡el último! ¡sí! y ahora sí nos podemos ir ¡yay! ¡sí! tenemos otra habilidad desbloqueada ¡yay! ¡yay! y se va hacia allá ¡genial! ¡genial! ¿no? oh miren ya hay más pero ¿o no? sí hay más pero yo creo que eso todavía no los puedo llegar yo creo que yo creo que me faltan habilidades para eso por acá ¿cierto? sí por aquí ¿puedo utilizar a estos? a ver ¡ay! me puedo conectar con ella ¿ven? ahí sí ¡yupi! ¿puedo subir en ti? ¡sí! ¡sí puedo! ¡sí puedo! ¡ay no! me despegué de él lo siento pensé que podría volar contigo pero no ¡yay! ¡ay! ¡qué genial! ¿puedo subir o no? no creo que no no puedes subir o tal vez sí pero no quiere ¡qué genial! ¡es genial! ok vamos sigamos gracias adiós amigo no llego no llego no llego ¿y ahora cómo llego hasta allá? preguntas serias ahora sí a ver déjenme pensarlo un poquito miren no está ahí ese de allá pero ese de por allá también pero no sé cómo llegar hasta allá todavía eso lo vamos a ir descubriendo más adelante ahora sí ahora sí vamos volvamos gracias gracias ah se está moviendo y así ¿qué pasó? ¿qué pasa? ¿qué pasó? ahí está gracias y ahora sí ah claro eso me ayudó a llegar hasta allá ¿verdad? gracias ahora de regreso hacia allá pero ahora podemos oh ¿qué es eso? ¿lo ven? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? oh qué interesante muy curioso ah si tenía que subir si es por allá eso es otra cosa interesante pero es otra cosa oh la imagen ¿qué es eso? hacia acá y listo así es ¿qué es eso? wow otra criatura es otra criatura oye no estamos enfrentando a criaturas gigantes en estos momentos wow ¿se fue? ¿se fue la tierra? uh y ahora uh y ok ok complicadito ¿eh? un poquito y se fue no llego no llego no llego ya cálmate si no se llega se puede llegar uy uy esas criaturas de nuevo tratando de apoderarse de todos pero ¿por qué? claro y ellos se defienden si me acuerdo de eso ay claro y ellos los capturan malditos desgraciados quieren como tratar de llevarse como la energía de nuestro querido amigo ¿por qué será? ¿cuál será su plan? no lo sé no lo sabemos todavía ah hemos vuelto yay por dónde no sé ahí está ah mira y podemos volver por ahí después si queremos claro para ir a recuperar nuestras cosas uy me dolió la cabeza un poquito me dolió la cabeza nuestro amigo se fue ¿qué fue eso? ¿lo vieron? uy ¿qué es eso? no no es con nosotros ah pero ya tenemos uy oh wow genial y desbloqueamos otra vile oh sí me encanta adoro este juego me encanta mucho oye ¿qué habrá pasado con la otra criatura que se aparecía a nosotros? interesante ¿no? sí yay que aprendemos que aprendemos que aprendemos ¿podremos escalar ahora? no ya escalamos árboles ¿y ahora qué podemos hacer? corre en línea resta para ponerte en cuatro patas ahhh ¿y cómo corro? ¿y con cuál corro? pregunta seria ah ya ok es solo seguir derecho ay vamos más rápido qué tierno sí yay oh me encanta me encanta sí ahora ahora podemos correr y nos quedan uno dos tres cuatro cinco nos quedan tres más y siento que vamos a terminar el juego no quiero que termine el juego me da pena disculpe señor se va y se marchó ahora podemos usar esto y correr en línea recta se fue por allá vamos a escalar ¿hasta dónde vamos llegando amigos míos hasta aquí y por qué todo desde arriba desde los cielos y ahora ¿hacia dónde? hacia allá seguimos hacia abajo interesante santo ahí estás uh 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 uy no llegué me lleva pensé que llegaría pero no no llegué ¿y aquí qué hay? mmm ah ya sé ya sé ya sé ya sé ah ¿dónde vi uno? ¿yo lo vi por aquí? ¿o en mi idea? ¿o son ideas mías? ¿o eran ideas locas mías? yo creo que son fueron ideas locas mías creo yo yo recuerdo haber visto una cuestión verde no carajo no ya me caí y me caí y me caí no llego ah pero por acá sí no tampoco tampoco llego ¿dónde yo había visto una cuestión verde? ¿dónde yo había visto yo lo recuerdo perfectamente o o no a lo mejor sigamos de ahí buscaremos la solución estamos pasando por donde estaba la mamá o es mi idea a ver si es verdad ¿aquí está la mamá? ahí está mamá no estaba tan loca si estamos pasando por la... estamos devolviendo ¿no? o son cosas mías o son ideas locas mías yo creo que son ideas locas mías no tantas pero sí son ideas locas ay me estoy yendo para el otro lado corre corre ah no ahí era el nadar ay no ese es un trofeo ese es un trofeo no 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 ese es un trofeo nos va a comer lo recuerdo perfectamente ah por aquí pip 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 no cálmate respira te sigo te sigo yo te sigo amigo ahora es por acá pip 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 ahí está oh miren una de esas cosas una de estas dónde habrá una cosa verde mmm oh miren ahí hay una cosa verde ya espérense ah pero después cómo subo complicada complicado a ver hasta dónde llega Ahí estás Ahí se hunden ¿A dónde nos lleva? No lo sé No lo sé, pero ya volvió a guardar esta cosa Ay no, ay no, me caí No, esa cosa me va a comer, esa cosa me va a comer Aléjate, cosa fea Sanjihuela fea ¿Y ahora por dónde? No creo que pueda, no, solo puedo subir ¡No! Ay no, me caí igual ¿Y ahora hacia dónde? ¿Ya me perdí? Ah, por ahí ¿Dónde? ¿Se me ha perdido el sujeto? Ah, por aquí, ahí está Esa ya no sé dónde está el sujeto Por aquí va Ven aquí Oh, ok Ya, vamos a conocer al siguiente gigante Oh, hay uno de esos feos Oh, hay uno de esos feos Tengo que ir por acá No, ah Por aquí Y ahora hacia allá Y ahora hacia allá Y ahora hacia allá Oh, mira, sacan cositas de esas Oh, qué tierno Oh Hey, ¿qué hay por aquí? Oh, se están llevando los pesos también Bueno, sé que es por allá, pero miren eso Vamos a ver qué está pasando aquí y aquí vamos a dejar el capítulo ¿Qué estarán haciendo? Me pregunto yo Mira, se lo entregan a ese ¿Por qué? ¿Por qué se lo entregarán? Ahí va él Ok, nuestro turn Tenemos que esperar ¿Qué les estarán entregando? Qué raro ¿Será más fuerte? ¿Qué se hará? Ay, no Y se reveló No Ay, qué raro Todo es muy raro Y extraño al mismo tiempo Pero chicos Hasta aquí vamos a dejar este capítulo de Fe Espero que si el video le haya gustado Que no se le olvide Darle manito arriba Compartir con todos sus amigos Porque gracias a su compartida Y a su apoyo He llegado a donde estoy Suscribirse al canal Si son Nuevos Y si le está gustando el contenido Que no se le olvide Activar la campanita de notificaciones Para que el tío YouTube le avise Cuando yo subí un nuevo video De todas maneras Trato de subir un video diario A excepción de los fines de semana Donde descanso Y a veces Trabajo Así que chicos Ya les mando Un abrazo Un beso Y nos vemos mañana Con un videito No les voy a decir de qué Porque todavía no estoy segura O sea Se supone que puede ser Pero no lo sé Pero mañana lo descubriremos Adiós